¡Hola Transfans! ¿Qué tal están ustedes? Soy Javitron y aquí les digo una nueva video Bueno, esta figura me produce sentimientos encontrados ya que Sunwave es junto a Sunwave mi personaje favorito Entonces quizás por esperar mucho más me llevé una decepción con esta figura No llegué al punto de inferno, pero sí que hay muchas cosas a mejorar Hay muchas cosas a mejorar y no me acabo de gustar eso Pero bueno, les presento al MP29, a Destron Laserwave, es ustedes que utilizan el nombre japonés No utilizan Showwave como lo llamamos los occidentales Les puse la caja de Quaiwave para que vean la diferencia de tamaño Y la diferencia de tamaño de las cajas radica en que Showwave viene en modo alterno Y Quaiwave viene en modo robot, de ahí que haya esa diferencia de tamaño Pero como pueden ver ustedes, desde sus inicios ya, si pusimos levantar la caja Desde sus inicios ya la compañía Fantois, porque es la primera figura de esta compañía Ya hacía unas cajas tipo MP Bueno, vamos a ver la caja en sí La caja en sí no dista mucho de lo que viene siendo una caja normal y corriente De la línea Masterpiece Vean ustedes Takara Tomy, Transformer Masterpiece Vean ustedes la fotografía de la figura mostrando sus bondades Tanto en modo alterno como en modo robot El E29 Pone que es el comandante de las operaciones militares Y pone algo más en perfecto japonés Si vamos arriba tenemos una imagen muy típica de Showwave Que es saludando Si vamos atrás de la caja simplemente pone Transformer Masterpiece y Laserwave En otro lado pone exactamente lo mismo En la parte baja pone las recomendaciones Para que los peques no acaben comiéndose esta figura Entonces también pone todas las partes que incluye esta figura Y si vamos a la parte trasera Como viene siendo habitual en las cajas de Masterpiece Vemos que pone algo de profile del personaje Vemos también que pone las diferentes gimmicks que tiene O por ejemplo como que tiene Ahí Perdonen Ahí tiene Un LED Que hace luz Usted la pose saludando Con la pistola Posándole en modo pistola Modo alterno Como se pone Esa mochila Tan preciosa Que es una barbaridad Lo que me encanta Esa mochila Como se le queda Vemos la pose Y luego lo vemos junto a otros Masterpiece Y quiero que Quiero hacer una pequeña reflexión Vean ustedes Que Yo Como siempre les digo No les discuto el Showa Kurei Que puede tener una figura O no pueda tenerla Pero Con los demás Masterpiece que han salido Se ve horrible Se ve Se ve Horrendo No No casa para nada Ni en color Ni en proporción Ni Ni en nada Ni en nada Ustedes la mano Comparada con la de Showwave O Perdón Soundwave O Starscream Ustedes que ni siquiera La mano hasta la mano Está Peor hecha No sé No No me gusta eso Aunque eso Como se ven ustedes Siempre es una opinión Personal El que sea más Showa Kurei O no A mi Figuras que sean Como animales de 30 años A mi no me gustan Pero bueno Ya es cada uno Lo que prefiera Una vez que abrimos la caja Vemos que trae Un montón de extras Todos inútiles Por supuesto Quitando el arma Todo esto Es completamente inútil El único Este El 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 Ay perdonen Como estoy Hoy El arma que la trae En transparente Y también la mano extra Que trae Para cambiársela Por el arma Es el único extra Que debería Porque cualquier figura De una tercera compañía Tiene los dedos articulados Y no hay que quitarle la mano Para Para ponérsela Así que todo esto Estras Es para completar la caja Y para cobrarnos más De lo que realmente Debería valer esta figura Bueno Vean que viene Perfectamente empaquetada En un doble blister Trae esta pequeña plataformita Para luego colocarla En En modo pistola Y Poco más No trae Mucho más Esta Esta caja Una vez que abrimos La parte del manual Nos encontramos Que trae Sticker Si No No son capaces Ni de pintarle Los stickers Porque la figura Está completamente Sin pintar Yo diría que eso es plástico Sin pintar Toda Toda la figura Bueno Trae stickers De diferentes tamaños Y Trae los Los normales Y corrientes Conocemos todos Y luego Los de la serie De animación Bueno Sin palabras Seguimos por la tarjetita Masterpiece Muy buena Muy bonita Ven ustedes Que ilustración Más buena Me encanta Eh No es que tiene la ilustración Lo que tiene que ver con la figura Eh El color es exactamente el mismo Ven ustedes Que color Exactamente igual Es que es el mismo color El mismo tono Esta tarjeta La figura se ve Muy buena Y luego el color Que nos han dado Es una completa mierda Pero bueno Son cosas de Takara Ven ustedes Es que vean Es que el color Vean Un lado Y el otro Aquí un color Precioso Y aquí una mierda Como una casa Pero bueno Que vamos a hacer Está en perfecto Japonés En ustedes Ten las estadísticas Showwave En que si todo Destaca Es uno de los mejores Digan lo que digan Y vamos al manual Perdonen si Tengo vocabulario Pero Estoy un poco harto De De estas cosas De estas figuras Sin pintar Y cosas así Pero que vamos a hacer Bueno El manual Una vez que Lo abrimos Vemos que también Viene Algo de historia De lo que es Esta Laser Bukan Esta pistola Laser También vemos Un poco de historia De De Showwave Bueno Laserwave Como saben ustedes Que así lo llaman Vemos diferentes Vistas de la figura Que esto siempre lo hace Muy bien Takara Ustedes Por delante Por detrás Todo Todo visto Toda esta parte Y luego Vemos aquí Los diferentes Estas que trae La figura Como La pistola pequeña Como cambiar Las manos Ya digo que no había Dinero para manos Articuladas Vemos también El backpack Que es la mochilota Que se le pone Detrás Que en esta ocasión No sé como en ustedes Pero es el doble grande De lo que le correspondía Miren ustedes esta imagen Y esta Es justo el doble grande De lo que tendría que tener Y aquí vemos como Como se forma La mochila Como ponerse En la de la parte De la espalda Y ahora Vamos a la parte trasera Y nos encontramos Con como transformar La figura Y con todos los Estas que tiene Estos Mardrudes Siempre Estas instrucciones Suelen ser Siempre igual Aquí pone algo De precaución Aunque en japonés No Lo acabo de entender Muy bien Pone también Como poner el tubito Que no sé si lo mostré No se lo mostré Pero el tubito Viene aparte No viene puesto en la figura Y también pone Cómo colocar las baterías Por supuesto Están perfectos en japonés Y yo no sé Qué baterías Tendría que ponerle Pero he puesto Al menos La nomenclatura De las pilas La he puesto En inglés Como hace Muchas veces No sé por qué No está puesto en inglés Bueno aquí pone Cómo accionar el gatillo La luz La luz Y aquí pone Cómo cambiar los brazos Para que Para que se vea Esto El tubito delante O detrás Lo cual Es una tontería Pero bueno Nada Vamos a ver el modo alterno Lo primero que hay que resaltar Del modo alterno Es que la parte Que forma su mochila Se convierte En un improvisado Soporte Que Realmente queda bastante bien Me gusta Como lo dejaron Aunque de verdad Que hubiera preferido Que no tuviera mochila Pero bueno No se queda Nada más Vean ustedes Que para exponerla Se convierte En una peana Bastante Buena Bueno Lo primero que llama la atención De esta pieza Es Sin lugar a dudas Es El color El color No es El que le corresponde A esta figura Por mucho que a mí Me lo digan Showwave Era Más Morado Decirles que En la cámara Aún se ve un poco más oscuro De lo que realmente es Pero es que tiene un tono Albino Que es realmente Muy muy extraño Es Realmente Rarísimo Y El gris que le han puesto Este Gris Feo Plasticoso No lo ayuda En nada A parecer Más bonito Es Bastante feo El color que han elegido Es Muy 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 feo A mí no me gusta Nada Yo he visto Animación Puede haber fotogramas En los que sí que parecen Este color Pero la animación Para mí es más oscuro Sinceramente Se os digo que para mí No es tan sumamente Clarito Como es Esta figura No me gusta Nada El hueco Es decirles también Que lo que sí que me gusta mucho Es la La electrónica Que tiene Y te voy a decirles que como curiosidad El manual no se sabía Que pilas llevaba Pero luego Cuando ustedes abren los huecos De las pilas Ponen las pilas Que le corresponden En cada sitio Y eso es un detalle Muy bueno Me gustó mucho Ese detalle Y digo que hemos hecho La electrónica Por lo siguiente Vean ustedes Que tiene un gatillo Pero es que el gatillo Es funcional Vean Que le dan Y realmente Dispara Vean que Bueno También hace un ruido Muy tenue Que no No sé si se apreciará En En Es un ruido muy tenue Y no parece que sea Un ruido a propósito Parece más del mecanismo O algo No sabría Decirles En un principio Me parecía Que la figura Llevaba como una especie De infrarrojo Que hacía que funcionara Esta parte Pero Luego pensando Si van aquí las baterías No tiene sentido Que pueda funcionar Esta parte Sin tener un cable Decirles que por Esta pieza Que es donde Se sujeta Toda la parte Del cañón Por ahí va un cable Muy finito Lo digo porque Lo he desmontado Más que nada Un cable muy finito Que hace que le dé servicio A este LED Pero en principio Pensaba Digo No sé Aquí parece que no coja nada Y pensaba que le daba servicio De esa manera Pero está bastante Y un detalle muy bueno Es que tiene aquí un botón Que ustedes le dan Y entonces El gatillo funciona a su antojo Lo tiene encendido Va Y si lo sueltan Deja de funcionar Un detalle muy bueno Que me gusta más Esta posición Que hace como Se esté disparando De forma continua La electrónica Muy muy buena Bueno Otra pega Que tiene esta figura Es los errores de diseño Tan Tan exagerados Que tienen Son los siguientes Vean ustedes Esta figura Showway en general Tiene un diseño Muy sencillo Brazos Cuerpo Cabeza dentro Y piernas Curioso Tan sencillo Es increíble Que tenga tantos fallos De diseño Vean lo que quiero decir Vean Huecos Por todos los sitios Por doquier Tiene muchísimos huecos Vean ustedes Por aquí Más huecos aún Las piernas Bueno Las piernas Donde va el pie Si Toda la parte de la pierna Vean ustedes que miren Me coge el dedo Sin ningún Problema adentro Está completamente hueco Esta parte También está Completamente hueca De verdad Es Es horrible Es que hagan esto Es simplemente horrible Porque vean ustedes Que para que fuera Como la animación Que hace esta forma Con haber puesto Una bisagra En los pies Que esto claro Ya ven ustedes Que son los pies Se ven claramente Con que hubieran puesto Una bisagra Y el pie hubiera doblado Hacia adentro Se hubiera quedado Perfectamente tapado Y no era tan difícil Era una Una solución Muy muy sencilla Y de una ingeniería Muy lógica Vean ustedes Es que hasta molesta A la hora de De cogerla Tienen ustedes que girar el pie Porque el pie puede girar un poco Para poder cogerla bien Molesta muchísimo Y son detalles Muy muy malos De diseño No es como No sé cómo es posible Tener tantísimos huecos Luego este hueco de aquí Vean ustedes Que pedazo de hueco Que hasta se ve La luz por los lados Vean Es una barbaridad Hay gente que dice No es una ventanita Una mierda Es un hueco Como una casa Y coge el dedo Porque yo tengo los dedos Demasiado gruesos Pero Es hasta aquí Todo esto Está hueco Y todo eso Hace que la figura Pese muy muy poquito Y dé una sensación De juguete Cuando uno lo tiene en la mano Porque el color No acompaña La forma que está hecha En ustedes Que se ve No sé Vean ustedes Todos los tornillos Que se ven Recuerden ustedes Que con Asaul La combina Toy World Nos echó unos tapones Para esos tornillos Vean ustedes Todos estos tornillos Es innecesario Es innecesario que se vean Porque hacen que la figura Luzca de manera horrible Por toda esta parte Vean Parece una figura A medio hacer Y eso no me gusta nada Ya digo Podría haber sido una figura Genial Maravillosa Y se ha quedado en una Simplemente buena figura Digamos Por todos estos fallos No acabo de entenderlo Luego vean ustedes Los plásticos que han utilizado No son de los que le corresponden Vean ustedes Miren Aquí no lo van a ver tan claro Pero luego En la transformación Pero vean ustedes Cómo Cede el plástico Sin ningún problema Luego la transformación Lo haré bien Y en el modo robot Te se voy a enseñar Tiene un plástico Demasiado fino Para el grosor de esta pieza No está correspondiente A lo que debería De tener esta pieza Como buenos detalles Me gusta que la manguera Sea un muelle Vean ustedes Que le da una sensación Bastante rara Pero logra que se quede Perfectamente sujeta Y queda bastante bonita En un principio Tenía dudas Pero queda bastante bien Y también la mirilla Por supuesto Tiene esa típica mirilla Que tiene Esta figura Que hace Que sea tan bonita Me gusta mucho El modo alterno Que tiene esta figura Pero No sé Debería estar Mucho más cuidado Porque tiene Muchísimos fallos Fallos muy tontos Que no tendrían Por qué Por qué tenerlo Una cosa que también Me gusta mucho Y es de la ingeniería De la electrónica De uno de ustedes Que si ustedes Vean Le dan Tiene como Han hecho de manera El cañón Que tiene como profundidad Y queda realmente Muy bonito Cuando incide la luz Sobre los lados Hace como si tuviera Una profundidad Y queda Realmente Genial Y toda la electrónica En general Como se lleva Y ratillo Funciona Toda esta parte Porque luego La mano Que está aquí dentro Tiene un LED Independiente Para ella Pero todo está Claro Muy bien Pero el diseño En general Es muy Muy pobre No puede ser Que una figura Tan sencilla De hacer Porque es muy sencilla No tiene nada Tenga un diseño Tan pobre Lleno de huecos Y No sé Tiene muchas cosas A mejorar Esta figura Pero es una figura Genial Y se ha quedado En una buena figura Sin más A mi me gusta Porque es mi personaje Favorito Junto con Show Wave Pero yo entiendo Que habrá gente Que esto no le guste Porque realmente Parece un juguete Para niños Más que una figura Masterpiece No tiene la calidad Que tenían ante Las figuras Masterpiece Para nada Pero bueno Parece que nos tenemos Que acostumbrar Ya digo Que tiene unos fallos Que no son No son típicos De esta línea Bueno Vamos a compararla Con Quay Wave Y seguimos Fíjense Lo que les voy a decir A pesar de todo Lo que les dije antes A pesar de todo Lo que les dije En el modo alterno Prefiero este modo alterno Al de Quay Wave Porque en Quay Wave Tiene un par de problemillas Que este no lo tiene Este es una figura Bastante sólida Debido a que Esta lanza Que atraviesa Toda la figura Y que lleva La energía suficiente Para que le funcione Hace que se quede Bastante estable Y en cambio Quay Wave Tiene un problema Bastante grave Porque en cuanto Ustedes mueven Esta parte Se suelta Y al igual que el cañón Que está todo el rato Soltándose No se queda Completamente fijo Al igual también El gatillo Que tiene esta figura Es de pega Y tiene aquí el interruptor Para que funcione esta parte Entonces el gatillo No es funcional Y este en cambio Si que es funcional Pero en cambio Quay Wave Vean ustedes Que tiene un modo alterno Mucho más sólido Que del que tiene Vean la diferencia Por ejemplo Que les dije Los tornillos ¿Cuántos tornillos Ven ustedes aquí? Apenas se ven 4 o 5 tornillos Por todos los que se ven En la oficial Vean ustedes Que es mucho más compacto Por todos los sitios O sea que tiene este hueco Que si que tiene aquí un hueco Que tiene tapado Pero vean ustedes Por la parte trasera Se ven los pies Pero no tiene ese hueco tan feo Y la culata Queda mucho mejor terminada Porque tiene este hueco Pero si ustedes lo ponen de lado No se ve ningún hueco Y en cambio Aquí sale todo el pie Hacia afuera No está No está Y vean ustedes Que todos los huecos Que tiene el oficial Aquí lo único que tiene Quay Wave Sería este Pero todas las partes huecas No están En el oficial No queda No queda tan sumamente hueco Pero yo creo que prefiero El oficial aún así Porque El modo alterno Me parece bastante más sólido Aunque decirles Que el color por ejemplo De Quay Wave Me ha Ay perdonen Me parece justo El apropiado Que tendría que tener Esta figura Vean Porque por las pegas De Quay Wave En este modo alterno Prefiero el oficial Pero Ya es lo que tiene Bastantes problemas Y una cosa que hemos dotado Bastante Aparte del gatillo funcional Es que vean ustedes Que cuando Le dan a A los LEDs En ambos En Quay Wave Hay una luz Muy Muy tenue Y en el oficial Debido a lo que les dije Tiene Una luz Que queda Muy Muy bonita Vean ustedes La forma La que dispara Y en cambio El LED que tiene Quay Wave Que es el mismo Que luego tiene en la mano Es muy Muy tenue Me queda muchísimo mejor El oficial En este aspecto Así que Esta vez De verdad Que me gusta Un poco más El modo alterno De De Show Wave Pueden decir Que esta figura Tiene ya muchos años Y Toy World Perdón Toy World Hay que Le doy compañía Fans Toys Hay mejorado bastante Prefiero Y aparte Una cosa que no me gusta Mucho de De Quay Wave Una tontería Es que toda la culata Es metálica Toda esta parte Entonces cuando uno lo coge Y es invierno Como ahora Se quede Queda la mano Un poco congelada Una tontería Pero también Esta parte En esta ocasión Va en su contra Pero vean ustedes Los modos No están mal Pero no hay Ninguno de los dos Modos Que llegue a Ser muy bueno Por unos problemas O por otros Pero si que decirles Que al menos El Quay Wave Es bastante más sólido En peso En todo Que el oficial Pero bueno Yo creo que en esta ocasión Me quedo con Con el oficial Por un poquito De Margen Antes de ir De Yeno con la transformación Decirles que Hay una cosa que Me gustó también más En el original Y es el efecto Que tiene de disparo El cañón Que saben ustedes Que es Si lo sacamos Es tremendamente Bonito En cambio En Quay Wave El efecto Es sumamente tenue Y no queda Ni la mitad De bien Incluso el acabado Del cañón Vean ustedes Que es Bastante Más feo Me gustó más El oficial Aparte que tiene Un gatillo útil Que Quay Wave No lo tiene Bueno Vamos a empezar La transformación Primero vamos a Aplegar esta parte Luego vamos a Cerrar Hacia arriba Entonces Separamos de estos Pivotes Cerramos hacia arriba Y ahora vamos a Trabajar la parte De la figura Abrimos Sacamos las dos manos Y cerramos Esta parte Como ven ustedes No hay ningún cable Que une el gatillo Con esta parte Por eso digo que tiene Una especie de sistema De infrarrojos Para poder hacer Ese Efecto que tiene Y ahora plegamos Decirles que me gustó mucho Que toda esta parte Sea metálica Porque es una de las Partes de la figura Que sufre Bastante la transformación Bueno Una vez que tenemos Esta parte formada Vamos a venir Aquí arriba Y vamos a Separar los brazos Y vamos a sacar La cabecita De nuestra figura Bueno Ustedes como Tímidamente Si quiere Se asoma Porque Esto es otra De las cosas Que no me gustó Nada Y es como es posible Que en estas alturas De la película Resulte de que Sea tan difícil Sacar una Cabeza de un transformer Y no hay otra forma De hacerlo Y aparte es que Se está cayendo Todo el rato Con apenas que ustedes Lo toquen Se les cae La cabeza hacia adentro Eso tampoco me gustó Bueno Colocamos los brazos Escuchen Esto si que me gusta Articulaciones Duras como piedra Esto Me encanta Y es una Absoluta maravilla Bueno Ahora para transformar Las piernas Lo que vamos a hacer Va a ser venirnos A la parte trasera Y ven ustedes Lo que decía del hueco Es que es como un dedo De largo Y luego otra parte Que tengo una pega Y una queja muy grande Al respecto Es que vean ustedes Miren Miren Vienen el plástico Este plástico Es demasiado fino Para esta figura Vean ustedes Es que es ridículamente fino Vean ustedes como Se torsiona Esto en un Mal enganche Ustedes se quedan Sin plástico No me gustan Nada estos detalles Pero bueno Seguimos a la transformación Eso no me gustó nada Ahora abrimos esta parte Y plegamos Y plegamos Las piernas De esta manera Una Y la otra Venimos aquí Y sacamos de la pierna Sacamos toda esta parte Y vamos a recartar En el pie Antes de empezar Bueno Que duro también Eso sí que me gusta Eso sí que me gusta Bueno Plegamos esta parte Y cerramos aquí Y ahora Venimos Juntamos Las dos partes De la pierna Perdón Primero Hay que colocar Esto hacia abajo Juntamos las dos partes Y cerramos Y ya colocamos esto En su posición Y cerramos Las piernas Pero vean ustedes Como el plástico Está en venderle Muchas partes Pasa esto Que apenas lo manejamos Pues nos quedamos Con algunas piezas Sueltas Porque vean ustedes Es que es Es realmente Es el plástico De la pierna Es realmente ridículo Está toda la pierna Hueca Bueno Colocamos la pierna En su sitio Y ahora vamos a hacer Lo mismo con la otra pierna Sacamos esta parte Doblamos Bueno Primero vamos a sacar el pie Porque Está tan duro Es que Hay tanto contraste Entre algunas piezas Como el pie Son tan Tan duras Con otras Como esto Que es tan blando Que eso es tan molesto Realmente Plegamos Cerramos Y Colocamos Esta parte Si quiere colocarse Tal que Así Y ahora venimos aquí Giramos Y vamos a cerrar Toda esta parte Pero que es que Apenas se queda conectada Pero vean Es que Es que Unas piernas huecas Unas ciburas de esta categoría No deben de existir Bueno Giramos Plegamos Y ahora por último Metemos en el gatillo Que esto es bastante ingenioso Como se guarda el gatillo Y tienen aquí Como una presionita Para poder formar El abdomen de la cibura Pero esto por ejemplo Es una cosa muy Muy ingeniosa Y otra cosa muy ingeniosa Es el tema de la cabeza Que ahora lo veremos Con ustedes Es realmente Una Absoluta Maravilla Vean Que figura Por lo menos Es compacta Pero hay cosas Como la cabeza Que eso si que realmente Me encanta Ya tenemos A software Transformado Hay una parte Que durante la transformación Omití a propósito Y es la siguiente Vean ustedes Yo cuando lo transformé Le dejé esta parte así Para que vean ustedes La mochila que se le queda Pero es que Si no puede verse más feo así Porque realmente Hubiera preferido Que hubieran quitado La mochila Esta afuera Y ya está Vean ustedes No puede verse más feo Y la transformación Nos dice Que la opción correcta Sería hacer esto Con lo cual Aún queda Más fea Esta Esta parte Es Es increíble Lo que han hecho Pero para taparlo Cogieron Y esta parte Que no ustedes Que es la caja Onde puedo guardar las manos Y pueden ustedes Coger Y meter aquí Miles de millones De piezas Y que estén Ahí guardadas Esta pieza Nos hará de mochila Por si no Te vas a hacer de mochila Ahora abrimos esta parte La colocamos así Venimos aquí Metemos esta parte Por aquí dentro Hasta que Llega al fondo Cerramos Vamos a intentar Que la cabeza No se nos meta Porque es un suplicio Tocar la cabeza esta Y sacarla Poner esta parte aquí Y ahora Coger Y encajarla Aquí detrás Y vean ustedes Que pedazo mochila Impresionante Que se le queda Dice No como la serie No no Como la serie no La de la serie Era la mitad exactamente De grande No es como la serie Es muchísimo mayor Que la serie Y hace que la figura Se vea realmente horrenda Hubiera preferido Mucho más Que hubieran cogido Y hubieran hecho Como con Quay Wave Y lo han quitado La mochila Hubiera sido Una pieza aparte Y no hubiera Estado metida Dentro de Del leg Que le queda Del cañón Porque realmente Así Se queda Realmente Horrible Es horripilante Es horrorosa No me gusta Nada Y ya le digo Que es mi personaje Favorito ¿Por qué tienen Que hacerle esto Al pobre Show Wave? No lo acabo De entender Bueno Vean ustedes Que a pesar De la mochila La figura Por la parte Delantera Es bastante Bonita Les quedó Pero vamos a ver Siempre El color Es horrible Y la falta De detalles También De tener Algún detalle Más No ser tan plana Pero es que El problema No es ese Ya no El problema No es el que El color No me guste El problema No es ese El problema Es que el plástico No va acorde A la pieza Que estamos revisando Ni el plástico Ni los detalles Y vean Por qué Se lo digo yo A ustedes Vean Miren Vean el plástico Vean el plástico Si lo forzo un poco No digo Hacer mucha fuerza Si lo aprieto un poco Más de la cuenta Ese plástico Lo parto Sin problema Pero vean Vean Ustedes Vean Vean Como se queda El plástico De las piernas Vean Ustedes Como es De maleable Si ustedes Lo forzan Un poco Más de la cuenta Lo parten Pero es que Luego la pierna Está completamente Hueca Vean Ustedes Está hueca Al punto Que se vea La luz Por el otro lado Sin ningún problema Vean Ustedes Está hueca Hueca Completamente Y luego Tenemos detalles Como este detalle De aquí Detrás de las piernas Que son huecos Innecesarios Completamente Está La pierna Completamente Hueca ¿Cómo es posible Que hagan esto? De verdad Estoy enfadado Porque Con un poco Más de mimo Con un poco Más de ingeniería Con un poco Más de calidad Esto Nos lo ahorraríamos Y no sería Una mierda Las piernas Como son De verdad La figura Es bonita A mi me gusta Y ya saben ustedes Que soy de más detalles Pero la figura Por la parte delantera La ven ustedes Y es bonita Es atractiva Incluso Es llamativa Pero No con estos materiales Es que vean ustedes Miren Aquí donde juntan las piernas Esta parte se queda abierta Todo el rato Y vean ustedes Que fea que queda Esa bisagra Ahí en la pierna Formando la pierna Estos detalles No son propios De una compañía Como Takara De verdad Es que es horrible Como detalle bonito Me gustó Como se guarda El gatillo Con esta bisagra Luego el pecho No está nada mal Tampoco Lo que pasa Que lo mismo Lo hacen un poco Más traslúcido Que se le Translúcido Más transparente Esos detalles O por qué meter Tantos detalles Dentro Si apenas se le ven Siendo tan Tan oscuro No me gustó Nada Un detalle muy bueno Que tiene la figura Muy muy bueno Es la impresionante Translucidez Que tiene el ojo Este cíclope Tiene una Translucidez Impresionante Vean ustedes Y es debido A que Si se dan cuenta El light piping Que tiene Hace un efecto De lupa Para recoger Más La luz Vean ustedes Como hace Una especie De lupa Es muy grande Y hace Que el ojo Brille Como si estuviera Encendido Todo el rato Como si tuviera Un led Y eso Es realmente Atractivo Y es realmente Bonito ¿Ven? Otro buen detalle Dentro de una figura Plagada De detalles Horrendos Y malos Otro detalle Muy bueno Es el siguiente Es que el cañón Tiene también Una traslucidez Realmente espectacular Pero es que si Si nosotros Le ponemos El otro cañón Que trae El traslúcido Vean ustedes Simplemente Estiramos para acá Y lo metemos Si le ponemos Esa traslucidez Es realmente Bonita ¿Ven ustedes? Que bonito Que se queda Vean El detalle De toda la electrónica De esta pieza Y toda la ingeniería Es realmente Espectacular Pero va a ser picado Con otros detalles Muy malos Que no acabo de entender ¿Ven ustedes? Eso es muy bonito Otro detalle Que tiene bueno Aunque es una tontería Es que si ustedes Le dan la vuelta Al brazo Se puede quedar La vanguera Hacia arriba Que es un buen detalle Porque pueden ustedes Ponerlo en la posición Que más les gusta A mí me gusta más Hacia abajo Porque molesta menos Pero pueden ustedes Cambiar la posición Luego El tema de la articulación También Otro fallo horrible Vean ustedes Está articulada Y escuchen De engranaje Vean ustedes Muy muy buena Vean ustedes Muy buena articulación Pero llegamos a la mano Y que nos pasa Vean Cuatro dedos juntos Y el plugar que no se mueve Figuras de un caño parecido Como Soundwave O Soundwave Perdón Soundwave O Soundblaster Tenían Este El dedo índice Separado Este detalle Es realmente Penoso Y luego es más penoso aún Que tengan que coger Y echar varias manos Para poder hacer Las poses Por ejemplo De saludar Porque esto no es Esto no es un Esto es un aslipo Y es como una casa ¿Ven ustedes? Porque a ustedes Le cambian la mano Y si Vean Ah, miren Ya puedo saludar Bueno, puedo saludar Forzando un poco la pieza Porque no hay manera De que llegue a la posición Que tendría que tener Para saludar Por muchas vueltas que le den No se acerca tanto a la cabeza Como debería de tener Para poder saludar El pobre Se queda como mucho Forzando mucho Se puede quedar A esta distancia Con lo cual No es una posición Vean Si lo forzan así Rozando Si que se puede llegar A saludar Pero no No es una posición clara Pero vean Porque en teoría No tiene que tener La mano encima Tiene que tener un poco más Separada Pero bueno Puede pasar Pero por qué tener que echar Diez manos Para poder hacer ese saludo Cuando las figuras Articulares Las manos articulares De las terceras compañías Hacen el saludo Sin mayor problema Es que no tiene lógica ninguna Y es una tontería Impresionante Que en esos detalles No caigan En vez de echar Veinte Bueno, vean Una mano Una mano aquí Esta mano se va para el otro lado Otra mano transparente Para saludar Otra mano Transparente Translúcida Todos estos detalles Que tienen El único que sí que me gusta Este Pero todos estos detalles Que tienen Es una tontería Cuando uno echa Manos articuladas Sí que está bien También está bien Como les dije Que puedan ustedes Cambiar la mano aquí Y ponerle La mano sin Sin el blaster Pero Es una tontería Impresionante A estas alturas No tienen manos articuladas Para las figuras De este prestigio No lo entiendo Por qué hay que echar Diez manos Cuando con una mano articulada Uno se ahorra Todas estas tonterías Y puede hacer Cualquier gesto No de saludar Esas cosas No tienen explicación Ninguna Y de verdad Que no sé Cómo es posible Que no caigan Esos detalles Otro detalle También que no me gusta Nada de la articulación No me gusta Porque es inexistente ¿Dónde está La articulación De la cintura? Pues no tiene Ninguna articulación Y para hacer las poses Pues queda un poco raro Porque siempre Está en la misma posición Esto es una figura En un clase de luce De Titan Retour O con Miner Wars Tiene pase Pero una figura De esta característica Tiene que tener articulación En la cintura Y ya está Me da igual Que la mochila Se lo impida Hay que intentar algo Para que la cintura Esté articulada No puede ser Que una figura De esta categoría Esté sin articular La cintura No lo entiendo Bueno Si bajamos hacia las piernas Vean ustedes Que tiene un detalle bueno Que tiene los faldones Típicos Que Inferno Ya no los traía Para poder Articular las piernas Escuchen Que gozada De articulación Y la pierna Vean la rodilla También Los pies se quedan fijos Pero al menos Ahí tiene una buena articulación Pero detalles como El de la mano Detalles como El de la cintura No son típicos De lo que tendría que tener Un Masterpiece Un Masterpiece Tendría que estar articulado En esas partes Y ya está Y no ser Así de rateros Con estas cosas No tener tanto ahorro Porque esta figura Puede ser una figura Maravillosa La mejor de la línea Puede haber sido Con unos detalles Y en cambio Se ha quedado una figura Buena Sin más No tiene nada más Una figura buena Y ya está No es una figura Magnífica Es una figura Que simplemente Está bien Bueno Vamos a verlo Con Kwaywave En el modo robot Vean ustedes Que Kwaywave Está bastante más Proporcionado Que Showwave Usted me va a decir Si en la animación Showwave Era así Era desproporcionado Era como Megatron Con Con el cuevecito Muy pequeño Y las piernas Muy largas Si pero Es que esta figura Está mucho mejor Proporcionada Y a mi En general Me gustan Las figuras proporcionadas No me gustan Estas Vean ustedes Que piernas Más flaquitas Que tiene Y este tiene Unas piernas Acorde Al resto Del cuerpo Lo único que sí Que no me gustó Es que la mano De Kwaywave Siempre la vi Demasiado pequeñita Para como debería de ser Vean ustedes Que la mano De Showwave Tiene el tamaño Correcto En cambio De Kwaywave Es realmente Muy pequeñita Posiblemente Para que pudiera Entrar dentro del hueco Como saben ustedes Kwaywave Tiene luz En el ojo Tiene un led Que queda bastante bonito Aunque En la solución Que le dieron A Showwave Tampoco está Mal del todo Lo que sí Donde sí que gana Showwave Otra vez más Es la parte De electrónica Del brazo Pero vean ustedes Que este Tiene una Una buena luz Pero es que El oficial Es realmente Genial Vean ustedes Como hace Como se disparara Una vez y otra Y queda Realmente genial Y si le ponemos El cañón Transparente El efecto Aún es Muchísimo mejor Vean ustedes Que en esa parte Gana el oficial Sin duda Por lo demás Ya digo que son parecidos Aunque La diferencia principal Es que Showwave Está mucho más desproporcionado Vean ustedes Que este Como les dije Se puede poner sin mochila Ustedes Subir esta parte aquí Por ejemplo Y en ese aspecto Queda bastante mejor O también Pueden ustedes Y coger La parte del cañón Y ponérsela A modo de mochila Pero es que a mi Me gusta más Si la mochila Porque se queda Bastante Mejor Pero bueno Se lo ponemos con la mochila Para que ustedes vean El efecto que haría Comprado con El oficial Decirles que esto Se puede poner aquí Pero ahora mismo Bueno Vamos a poner así Somos a modo de tapa Pero ahora mismo No encuentro la posición Vean ustedes Que la mochila Esta es mucho más proporcionada Es una mochila Tal y como debe ser No esta pedazo mochila Que con respecto a la cedula Queda totalmente desproporcionada Respecto a la articulación Tiene una articulación Muy parecida Pero este Tiene Vamos a apagar La luz un momento Este Tiene cintura Que es Lo que dicta la lógica Para una figura Esta característica Para poder poner Una posición De disparo No sé Más Más acuerda Como diría De ser En cambio Este Como les dije No tiene cintura Y para hacer algunas poses Queda un poco Más Raro Pues además Ya les digo Que sobre todo La diferencia entre los dos Es que Quake Wave Está bastante Más proporcionado Y el color que tiene Quake Wave Para mi es el color Que debería de tener El oficial Es justo el color Que tiene que tener Esta figura Porque Me gusta Ya agachó la cabeza En cuanto Ay En cuanto Lo tocan un poco Se mete la cabeza para adentro Y es bastante molesto Pero como les decía El color En Quake Wave Es bastante Mejor De lo que De lo que es El de Show Wave Yo les digo Que yo he visto La animación muchas veces Y a mi ese color Tan 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 albino Yo No me suena ese color Bueno Pues vamos a ir comprando Con más figuras Vean ustedes Que hemos introducido También A Quake Black Quake Black Se aleja un poco De De lo que sería El No sé Lo que sería Un Masterpiece Tal Y como lo entendemos Parecido a la animación Porque es realmente Bastante fuerte Es Bastante recio Pero es el que a mi Más me gusta Y es el que mejor se queda Como saben ustedes Quake Black Es una copia De De Quake Wave Con algunos retoques Pero sigue siendo Una copia Pero ven ustedes Como la mano Ya es más parecida A lo que tendría que tener El tamaño Vean ustedes Que figura más Impresionante Yo en mi Si solo pudiera elegir una figura En esta ocasión Elegiría A Quake Black Sin lugar a dudas Porque es el que se ve Realmente más bonito Vean ustedes Que es Una auténtica Maravilla De bueno Que es Como en esta ocasión Está sin la mochila Que es como más me gusta Y tal decirles Que el color Es quizás Demasiado oscuro El color correcto Sería este Para mi Este color Sigue siendo Muy oscuro Pero es tan metalizado Y tan bonito Que es de los tres Es el que más bonito Se queda Sin lugar a dudas Cuando los ponen Los tres juntos El más bonito De todos Con mucha diferencia Viene siendo Cueblas A mi El color O sea Me encanta En general Porque es muy bueno Es simplemente Un remoldeado De Quake Wave Pero es una figura Realmente espectacular Y ahora quiero enseñarles Otra cosa más Vean ustedes Si ustedes Si lo ponemos Con el MP10 Ven Los tres figuras juntas Con el MP10 ¿Cuál dirán ustedes Que es la de la misma compañía? Pues sin lugar a duda La figura que Que casa Con el MP10 La figura que se ve En unos tonos Más parecidos Sin lugar a dudas Quake Wave So Wave Ven ustedes Que no tiene nada Que ver con el color Que le han dado Al MP10 Ni a los anteriores Masterpiece Ante el cambio De política De Takara Ven ustedes Que no Ni en detalle Ni en Nada Es que no se ve Ni siquiera Similar Y hace que Los dos juntos Se vean Realmente Muy Muy Extraños Si ustedes Los ponen juntos Realmente se ven Mucho mejor Quake Wave Y si Y si El MP10 Que con el Oficial Con el Oficial Realmente Desentona Muchísimo Por todo Y cuando Venga Megatron Nuevo Ya no Voy a decir Como se va A ver De feo Y lo mismo Para mi Este Show Wave Es muy Muy Escuálido Las piernas Son muy Muy Flaquitas Demasiado Flaquitas Pero que era el Personaje Para mi gusto No se acaba de ver Bien Pero si es que Si le ponemos Al lado Una figura De un Precio Similar Vean Ustedes Esta va a ser Un metraje A Sound Blaster Porque es muy Oscuro Y así Ven ustedes El contraste Vean Ustedes Que siendo Una figura De un precio Muy Muy Similar Incluso Show Wave Es un poco Más caro Que Que Sound Blaster Vean Ustedes Que la calidad De la figura No tiene nada Que ver Pero nada Que ver Las piernas De Sound Blaster Son completamente Macizas Por todos Los lados Y no Tiene No se puede Comparar una ciudad Con la otra Respecto A la calidad Y en cambio Son dos figuras Que tienen Un precio Muy Muy parecido Y lo mismo Junta a las dos Desentonan Mucho 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 Ustedes Que comparten Esta figura Y esta figura En cambio Que Que extraña Que se ve Con los huecos Con la forma No se Es que No acaba De De casar Con la idea De lo que eran Los Masterpiece Antiguamente Así que Yo Ahora Recomendarla Yo quizás Quizás Si sea una versión Más oscura Con un color Un poco más oscuro Hago un repintado Me la compraré Porque soy un fanático De este personaje Pero no No se lo recomiendo De verdad No puedo recomendárselo Para línea Masterpiece Porque a mí Personalmente No me acaba De De gustar Mucho No sé No No puedo evitarlo Y eso que es mi personaje Favorito No puedo evitarlo Que no me guste Lo que ha hecho Este personaje Porque tiene Demasiados fallos No es una mala figura Porque realmente No me parece tan mala Como Inferno Por ejemplo Pero no No deberían haber hecho esto Una figura De 120 dólares No se merece No se merece esto Desde luego Eran 13.800 yenes Creo que Que eran en total Y no acaba De merecerse Que hayan hecho esto Por último Se me olvidaba De enseñarles A Mini Show Wave Que está bastante curioso Bastante bonito Con su Que es una cuerda Por cierto La manguera que tiene Y no está No está nada mal Aunque falta detalles Por ejemplo Un plástico trasluce Hubiera quedado ahí genial La parte del cañón Pero bueno Decirles también Que lo puede Sujetar a la mano Sin mayor problema Ustedes que tienen Típica parte Para ponerlo Y lo puede sujetar En la mano Sin el mayor Sin mayor problema Ya les digo que yo Pueden ustedes comprarla Pero yo antes Compraría Quay Wave O Quay Blast Porque realmente Es que me gusta más Quizás este sea Más Masterpiece Pero es que ni siquiera Con los antiguos Ya digo que Con los antiguos Modelos Masterpiece Es que ni siquiera Ni siquiera se ve bien Por el color que tiene Más que en detalle Es el color que tiene Que le dieron un color Realmente horroroso Horrendo Bueno Espero que les haya gustado La Rebian Y como siempre Que les haya ayudado A tener una idea mejor De la figura Que hemos revisado Bueno amigos Como siempre les digo Comenten, comenten, comenten Y voy a comentar Venga amigos Hasta luego Un saludo muy grande Bye 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 bye